Desde que Javier Milley ganó las elecciones presidenciales el 19 de noviembre, hay una fiesta en los mercados financieros. ¿Por qué pasa esto? Lo analizamos a continuación. Si recuerdan el video que hice tras las elecciones PASO, donde Javier Milley sacó muchos más votos de los que se esperaba que obtuviera, intenté explicar allí por qué, a pesar de que Milley se presentaba como el candidato más pro-mercado posible, el mercado había reaccionado de forma adversa. En su momento, tras haber alcanzado el primer puesto en las PASO, en Argentina comenzó a trepar fuerte el dólar paralelo y también había aumentado el riesgo país. La situación hoy, sin embargo, es completamente diferente. El día después del triunfo de Milley en las elecciones del domingo 19, lo primero que conocimos fue la noticia de que las acciones de YPF habían volado hasta 38% de aumento en su cotización en dólares en la bolsa de Nueva York. Hace unos días conocimos también, gracias a un estudio de la empresa GMA Capital, que el valor total de las acciones argentinas que cotizan en los Estados Unidos había aumentado en nada menos que 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares de nueva capitalización bursátil. Es decir, que esas empresas hoy valen mucho más de lo que valían antes del 19 de noviembre. Para completar un poco el cuadro, tenemos también que el riesgo país en Argentina cayó desde el día de las elecciones, nada menos que un 17%, que las acciones del Merval medidas al dólar contado con liquidación han subido desde entonces un 26,4% y también vemos que en los últimos días hasta el dólar paralelo cayó de precio reduciéndose en 80 pesos desde el valor máximo que había alcanzado el 22 de noviembre. La pregunta es, ¿qué explica este fenómeno? ¿Qué está pasando que ahora los mercados reciben de tan buena gana a un Javier Milley presidente? El primer motivo lo encuentro en las ideas y la propuesta de Javier Milley. Si volvemos al video anterior donde intentaba explicar por qué, a pesar del triunfo de Milley, los mercados habían reaccionado negativamente, en ningún momento dije que el problema eran las ideas de Milley, ideas que resumí como de austeridad pública y liberalización privada. Esas son propuestas que considero que el mercado ven con buenos ojos. Y en este caso, esas propuestas se impusieron en la elección, se impusieron en la segunda vuelta electoral, con lo cual eso podría llevarnos a pensar en que es uno de los motivos fundamentales por lo que los mercados o los inversores locales e internacionales se muestran ahora un poco más optimistas con lo que se viene en materia económica en Argentina. Las propuestas de Milley de reducir el gasto público, alcanzar el superávit fiscal, respetar la propiedad privada y abrir la economía al comercio son ideas que muchos analistas, economistas e inversores consideran que son necesarias para que la economía argentina vuelva a crecer. Y es por eso que entonces ahora deciden destinar más de su capital a invertir en acciones, bonos y empresas argentinas. Están apostando a que estas ideas lleven buenos resultados generales y que entonces puedan beneficiarse en parte de ello. Ahora bien, hay un segundo motivo que explica este entusiasmo y es, desde mi punto de vista, la gran diferencia que obtuvo Milley frente al candidato del oficialismo que era Sergio Massa. Una cosa era si Milley ganaba con un punto de ventaja, en una elección muy reñida, con medio punto o con dos puntos de ventaja. Pero lo cierto es que ganó por algo más de 11 o 12 puntos de diferencia, lo que le da una importante legitimidad de origen al presidente electo Milley. Y esta legitimidad de origen es importante porque uno de los problemas que se presentaban antes, una de las preocupaciones que los mercados tenían con una potencial victoria de Milley, al menos desde mi punto de vista, no eran tanto sus ideas, como decíamos antes, sino tal vez la dificultad que estas ideas iban a tener para ser implementadas en un país como Argentina. Ahora bien, teniendo semejante apoyo popular y de hecho habiendo ganado la elección con la máxima cantidad de votos que haya recibido un presidente en la historia, la película empieza a ser un poco distinta y se ven posibilidades de que estos cambios efectivamente puedan realizarse, al menos en alguna medida. Para resumir entonces, el segundo punto que explica esta fiesta en los mercados financieros después de la victoria de Milley no son solo sus ideas, sino que la diferencia entre Milley y Massa en el ballotage le dan al gobierno futuro de Milley un grado mayor de legitimidad, lo que puede traducirse en un grado mayor de gobernabilidad. Y aquí entra también el tercer motivo por el cual los mercados vienen reaccionando también a este nuevo presidente electo. El tercer motivo, creo yo, es, por un lado, la alianza tácita o explícita entre Milley y buena parte del espacio de Juntos por el Cambio, en concreto, los apoyos explícitos de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y los recientes nombramientos en un potencial gabinete. Sabemos que Patricia Bullrich probablemente se transforme en ministra de seguridad y también sabemos que Luis Toto Caputo, quien fuera un economista destacado de la gestión de Mauricio Macri, muy probablemente ocupe un rol importante en las decisiones económicas del nuevo gobierno. Pero las cosas no quedan solo ahí, porque también en estos nombramientos, por más que ahora no estén del todo firmes, también han aparecido nombres de personas muy vinculadas con Schiaretti en Córdoba. Entonces lo que tenemos es a un Milley, que no solo tiene buenas ideas liberales para devolverle el crecimiento y bajar la inflación en Argentina, sino que además tiene una gran legitimidad de origen y, por último, está construyendo gobernabilidad al incorporar a personajes, a personalidades, a técnicos y a potenciales funcionarios que provengan de otras fuerzas de la oposición y que, por lo tanto, finalmente sirvan como un apoyo a este gobierno de Milley, que si bien tiene pocos representantes en el Congreso, puede transformarse en una fuerza política más relevante de lo que parecía al menos hasta algunas semanas. El combo de tres explicaciones se resume entonces en buenas ideas, ajuste del sector público, liberalización del sector privado, Buen margen de victoria en el Balotage y alianzas y vínculos cercanos con el partido de Juan Schiaretti y con el PRO. Eso dotaría a la gestión de Milley de ideas saludables, pero además con capacidad de ser puestas en práctica. Y eso es lo que pueden estar teniendo en mente los inversores que están apostando a activos argentinos. ¿Por qué? Porque haciendo una nota técnica al margen, el valor actual de una acción no es otra cosa que el flujo de fondos que esa compañía se prevé que vaya a tener descontado por la tasa de interés del mercado. Entonces acá tenemos dos efectos. Por un lado, si las cosas se empiezan a hacer bien, la tasa de interés a la que se descuenten esos flujos de fondos va a tender a ser más chica. Es decir, en la medida que baja el riesgo país y en la medida que lo siga haciendo, los flujos de fondos de las empresas se descuentan a tasas más chicas, con lo cual aumenta su valor actual. Es decir, que tiende a aumentar el precio de las acciones de estas compañías. Pero por otro lado, también tenemos el hecho de que si a la economía argentina le empieza a ir bien, eso quiere decir que va a haber una mayor tasa de crecimiento de mediano y largo plazo. Y eso afecta directamente a este flujo de fondos de las compañías. Entonces vos estás teniendo ahora, por un lado, la expectativa de una menor tasa de interés, pero por otro lado, la expectativa de un mayor flujo de fondos. El valor actual de las acciones argentinas o de las acciones que operan en Argentina tiende a subir por ese doble efecto de que esperamos que baje la tasa de interés a la que se descuenta el flujo de fondos, pero a la vez esperamos que aumente el flujo de fondos, producto de que va a crecer la economía. Obviamente, todas estas son expectativas a futuro, especulaciones, que pueden materializarse o no. ¿De qué depende que se materialicen o no? De que Milley efectivamente pueda llevar adelante su plan liberal y que este plan dé los resultados esperados. Esperemos que esto ocurra, pero al menos hasta acá sabemos que hay expectativas positivas respecto de lo que se viene. Si te gustó este video, no dejes de comentar, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Nosotros nos vemos en la próxima. Gracias.